Como todos los meses, vinimos aquí a signo amoblamiento. A ver, esta vez, ¿con qué nos sorprende Mariano? ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy? Mirá, hoy tenemos para presentarles una cama rebatible, como la que ya lo tenemos acostumbrados, pero en su versión premium. La cual incorpora algo que ya nos vienen pidiendo mucha gente, muchos clientes, que es un estante flotante, como para poder apoyar un libro, un celular, tener la posibilidad de incorporar un respaldo tapizado, tener la posibilidad de incorporar luces LED, puerto de carga USB, bueno, accesorios y adicionales que van haciendo también a la comodidad y a la funcionalidad que van necesitando los clientes y que la verdad que nos están pidiendo. Es una cama rebatible, como nos has mostrado en otras oportunidades, en este caso con un sofá funcional con zona de guardado. Sí, tal cual. En este caso la cama la tenemos presentada con este sofá funcional, como vos bien decís, con zona de guardado tanto en su parte inferior como en sus apoyabrazos. Eso es muy útil tanto para guardar almohadas, frazadas, alguna valija pequeña, ropa de cama, que también viene bien, el módulo baulera superior, que ahora te lo voy a mostrar, que también es útil para guardar todo tipo de objetos y aprovechamos el alto normalmente que tienen los techos, que son de 2 metros 40, 2,50. La cama puede venir, por supuesto, sola o con su módulo baulera o con su módulo también sofá. Al mismo tiempo que, dependiendo de las medidas que tenga el cliente, podemos ir a diseñar, incorporar un módulo lateral, que puede ser un placar, una biblioteca, o lo que el cliente nos solicite, eso lo podamos diseñar a pedido y a medida. Bien, si nos querés mostrar cómo funciona este sofá con zona de guardado, ¿dónde tiene los lugares para poder guardar frazadas, almohadas o hasta quizás una valija pequeña? Sí, tal cual te muestro. Mira, primero tenemos en la parte de abajo, la verdad que se levanta con muy poca fuerza, prácticamente nada, tiene una gran capacidad, un buen acceso en ambos lados, lo bajamos, bueno, ahí tenés acá a modo ejemplo, pero se puede guardar lo que cada uno necesite. Es muy amplio. También tenemos en su apoyabrazo, lo mismo, almohadas, frazadas, objetos, lo que cada uno necesite, ambos apoyabrazos iguales. Y luego tenemos la versión que ahora te la voy a mostrar, para bajar la cama, este sofá está diseñado por nosotros y fabricado, con lo cual lo hacemos con medidas especiales. Una de ellas es que la ventaja al de bajar la cama es que no se tiene que estar corriendo el sofá todas las mañanas y todas las noches cada vez que nos vamos a acostar. La cama baja arriba del sofá. Si bien son módulos independientes, la cama baja arriba del sofá sin necesidad de correr. Lo único que tenemos que hacer es sacar los almohadones. Perfecto, súper práctico. Para un ambiente pequeño puede ser un living, donde pueden tener un mueble, que es súper estético, con un sofá que pueden realizarlo también en distintos colores y materiales. Sí, tal cual. Tanto la cama como el sofá, cada uno elige los colores. La cama, como la están viendo, se guarda con su colchón, en este caso es de dos plazas, un metro cuarenta por uno noventa, por veintiséis de alto, eso es importante, no es un colchón bajito, es un colchón importante en cuanto a su altura, y se guarda totalmente vestida, con su sábana y su frazada. En este caso te muestro cómo termina de bajar la cama sin afectar al sofá, baja, apoya en su pata, y como ves, tenés el respaldo tapizado, el estante portaobjetos, las luces LED, y se le puede incorporar también un puerto de carga USB, como para dejar cargando el teléfono a la noche. Perfecto. Absolutamente todo lo que se necesita tiene este mueble funcional, ¿no? Y asimismo le pueden agregar otra repisa. Sí, las que cada uno quiera, se pueden agregar una o dos repisas más. Te recuerdo, siempre con la misma calidad, por ejemplo nosotros utilizamos melaminas de 18 milímetros de espesor, con tapacantos de PVC de 2 milímetros, que son los mejores tapacantos para melaminas, eso es lo que le da la durabilidad y la calidad de terminación del producto. ¿Y cuál es la razón, Mariano, que sea tan silenciosa? Los pistones, justamente la cama la fabricamos con dos pistones a gas, para cada uno del peso de la cama. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la de dos plazas, pero podemos hacer exactamente la misma para colchones de una plaza, tanto vertical como horizontal. Y cabe recalcar que es liviana para poder bajarla, ¿sí? Súper liviana. Súper liviana. Tenemos otra cosa que te quería aclarar muy importante, es la calidad del bastidor metálico. La cama se fabrica con un bastidor metálico y eso lo pintamos con pintura epoxi. La pintura epoxi es una de las mejores pinturas para hierros. Los elásticos de la cama son de madera saligna de 15 milímetros de espesor, lo cual también lo hace muy, pero muy resistente. Bien, Mariano, cabe recalcar que ustedes diseñan los productos y también los fabrican. Sí, tal cual. Somos diseñadores y fabricantes de todos nuestros productos que van a ver exhibidos en nuestro showroom. Los invitamos a navegar nuestra página web www.signomoblamientos.com.ar signo con X y ahí van a encontrar todos los productos con su correspondiente foto, medida y algo muy importante que es el valor también que está publicado. Bien, y los invitamos también a que vengan al showroom porque se viene el día del niño y también tienen opciones para ellos. Sí, tal cual. Vamos a mostrar imágenes. Estos mismos modelos de cama los hacemos en una línea infantil, en su formato vertical, en su formato horizontal, que pueden venir con escritorios, con bibliotecas, con un módulo placar, dependiendo las medidas de la habitación, la cantidad de chicos. Tenemos una versión que es cama rebatible cucheta, para aquellos habitaciones que son dos chicos y es pequeña y quieren ganar lugar para la zona de juego, tenemos la rebatible cucheta. Todo lo adaptamos al pedido y a la funcionalidad del cliente. Por eso son líderes en muebles funcionales en la ciudad de Mar del Plata más de una década. Sí, hace 15 años que ya estamos en el mismo lugar. Estamos acá en Avenida Luro, 3543, entre España y 20 de septiembre. Así que muy contentos. Muchísimas gracias, Mariano. No, a ustedes.